mira aquí el problema es no es si tú eres o no eres yo no tengo ningún problema con tu identidad con tu orientación no tengo problema mira yo no tengo problema si un hijo si un si un nieto si aún el marido si esos son sus gustos si les encanta que le rasque en verdad el fundillo en que tengo que meterme yo de los gustos de los demás no tengo te voy a decir yo no tengo ningún problema con que un hombre se vista de mujer por ejemplo hemos descubierto que tu marido se viste de mujer también que el si el naranjito se viste de mujer le encanta el arroz con popote porque tienen una unión libre entonces yo te voy a decir no me interesa y te voy a decir una cosa mira esta india que está aquí con más de 4000 vistas 3800 vistas 200 live 250 live y supuestamente dices tú que a esta india nadie la quiere ver entonces te voy a decir javier citó simón aquí es tu compostura simón tu lengua ese es el problema que has tenido aquí tu lengua es tu forma de tratar a la señora es como los has humillado como nos has ofendido aquí no tenemos ningún problema con tu orientación aquí no los importa si te gusta que te rasquen el bota maíz aquí no es ese simón simón si tú a ti te puede gustar todos los machos del mundo y que me importa a mí aquí el lema de nosotros es que les encanta que le rasquen el fundillo y vienen a ofender las señoras entiendes tu lengua pues tu lengua aquí esta vez pues si es que a esa desquiciada ya nadie le pone cuidado a esta desquiciada amiga evelyn que le están poniendo cuidado a esta india a esa india pata rajada que él está poniendo cuidado lo que tal vez los tiene la misma casa de ella la vieja chuca tal vez hasta el mismo marido que se robó anda pisando culeros en las calles allá de damascos maryland el mismo marido que se robó tal vez anda chimando culeros por allá y ella bien enaltecida hablando de la demás gente porque como trata esta a las personas estas como trata a las personas estas verdad tal vez los culeros este ella si no te gusta te puedes ir este panameña si no te gusta que se habla y te expresa así soy yo fíjate si no te gusta te puedes ir te puedes ir mamá por donde entraste te puedes ir te puedes ir te puedes irte las cosas y te puedes irte a la misma